El cumpleaños de Simona ¿Con qué show se encuentran los rosarinos y rosarinas que se acerquen a verlos? Se van a encontrar con un show lleno de música Hay una pequeña historia que nos permite ir pasando por todas las canciones Pero lo importante definitivamente son los cuadros musicales que las rompen Las coreografías son espectaculares La puesta en escena es hermosa Flor Bertotti que hizo toda la dirección Se dedicó un montón de tiempo, se preparó durante un montón de tiempo el show El vestuario es hermoso Cantamos en vivo, el disco tiene unos temones Así que es un super show para venir a pasarla bien en familia Está buenísimo ¿Qué te espera vos en el futuro? A mí no espera mi música Me voy a meter ahí en un estudio a analizar y a encontrar cuál es mi sonido Y qué es lo que yo quiero cantar Así que, Dios mío Gracias por ver el video.